Bienvenidos a ValorU. Aquí queremos en este canal recabar opiniones de expertos y desde todos los puntos de vista también. El profesional y aquella persona que invierte, que conoce el mundo de la inversión de una manera empírica y que tiene una visión que queremos conocer. Y vamos a hacerlo hoy con Marcos Álvarez. Él es ingeniero, es consultor SAP y es inversor. Invierte además desde muy jovencito. Así que vamos a conversar con él, con Marcos Álvarez. Si les digo que conversamos con AOSI, pues muchos de ustedes dirán ¡Ah, claro! En las redes sociales no suena mucho ese nickname. Pues AOSI, Marcos Álvarez, es hoy nuestro invitado. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Ayadón. ¿Qué tal? Bueno, ingeniero y aficionado al manga, ¿no? Porque AOSI viene de tu pasión por el manga. Sí, me gusta mucho la cultura japonesa. Nunca he estado en Japón, pero me encanta desde siempre. He leído mucho manga, he visto anime. Y la verdad es que, bueno, de ahí viene el Nick, porque era un personaje que me gustaba muchísimo cuando lo veía en televisión. Dibujos animados, ¿no? Dibujos animados, sí, sí. Dibujos, yo voy a ser AOSI, así te conoce todo el mundo en las redes sociales. Me sentimos identificados con él, sí, efectivamente. ¿Y por qué? Pues, bueno, era un personaje muy emocional, un personaje que siempre quería superarse. Y bueno, me parecía que era correcto el día que dije voy a poner un nombre así, pues no sé, porque siempre en las redes sociales quieres estar un poco más oculto, pero... Y me pareció en aquel momento era adecuado. Bueno, pues Marcos, AOSI, tu relación con el mundo de la inversión creo que viene a través de la vivienda, ¿no? Puede ser de una cuenta vivienda. Bueno, por ahí viene el hecho de invertir realmente en el tipo de inversión que estoy haciendo ahora. El hecho de la vivienda fue la realidad que constatas de que hay veces que una persona intenta hacer de forma correcta las cosas, pero la realidad te dice que esa no es la manera adecuada. A ver, cuéntanos. Entonces, en ese caso, pues, bueno, los años 2000, oye, cuando todos sabemos, el inmobiliario subía siempre, oye, a doble dígito casi, pues uno intenta hacer las cosas, oye, vamos a ahorrar un poquito para no comprarnos la casa toda de golpe, no vamos a pedir un crédito por todo. Y claro, pasan dos, tres años, ahorras, tienes un poquito ahorrado y cuando te vas a comprar la casa, esa casa ha subido de precio el 60 o 70% de cuando en su día empezaste a ahorrar. Entonces, ¿qué te ha pasado? Pues porque has ahorrado y has hecho un pan con unas tostas, al final lo has hecho todo al revés, lo has hecho de manera correcta, según tu manera de actuar, pero evidentemente no ha sido la adecuada. Entonces, ahí puedes hacer dos cosas, o hacerte trampas al solitario y dejarlo pasar, o caer en la cuenta de que hay algo que mejorar, de que tienes que hacer algo para que eso no ocurra, y empezar a descubrir, pues que efectivamente, que las inflaciones arrasan con tu ahorro y que si quieres hacer algo para que no te vuelva a ocurrir y para mantener, al menos, tu poco poder adquisitivo, porque bastante cuesta ganarlo, pues algo tienes que hacer al respecto. ¿Y qué hiciste? Pues, sobre todo leer. En aquellos momentos, pues te hablo, oye, menos mal que estaba todavía, estaba Internet, pero no existían las redes sociales como las hoy conocemos, no existían, ojalá hubieran existido, porque me costó lo que hoy a lo mejor a alguien le puedo contar. Pues fíjate, en una charla de café, a mí me costó un año entero de leer libros, llegar al libro adecuado, porque claro, nadie llega al libro adecuado de primera. De primera, entonces hasta que cayó en mis manos el libro de Peter Lynch, pues antes cayeron otros y no caen del primer día. En la universidad, en la educación que tenemos, este tipo de cosas es que ni se comentan, es algo también que es para hablar de ello. Entonces, bueno, llega un momento que como cazador de depósitos, que era uno cuando uno intenta, digamos, ahorrar, pues llega un momento en el que de leer llega la casualidad en el que, pues cae un libro de Peter Lynch, ves que hay un tipo de personas que hacen un tipo de inversión con sentido común, que además la explican, que además la explican, y poco a poco, poco a poco, empiezas a investigar, a leer, a informarte, a ver que funciona, a ver que todo sentido racional al final tiene una lógica a largo plazo que tiene recompensa, y punto. Y una vez que ya tienes hecho eso, lo único que tienes que plantearte es un objetivo que tenga sentido y seguir con él, por supuesto. Peter Lynch lees Un paso por delante de Wall Street. Sí, eso fue el libro que casi, casi, digamos, cambió un poco la perspectiva. También tengo que decir las cosas. Costolani, otro inversor no al uso, por así decirlo, pues leí el libro del fabuloso Mundo de la Vida y la Bolsa y fue un libro que también me ayudó mucho a ver que la bolsa como tal, a la cual nos referimos siempre como renta variable, claro, no está, digamos, concebida como algo, o no está percibida, digamos, por la gente como algo, digamos, como de ahorro. Siempre estaba percibida como algo de riesgo, cuando justamente no estar en ella es precisamente el riesgo. Efectivamente, porque luego te pasan las cosas, pues como he comentado, lo que nos pasan con la vivienda, ahorrar en depósitos y luego la inflación te machaca. Pero fíjate, estás hablando de algo que tú vives personalmente y tienes que leer, que estudiar, que informarte. Nos falta en España mucha cultura financiera, Marcos. Falta, falta mucha. Yo a mí, a mí este tipo de cosas, incluso me gusta llamarla información financiera, porque, bueno, no todas valen para todo el mundo, cada uno tiene sus plazos, cada uno tiene sus objetivos y lo que hace falta es tener información, información verdadera, para que luego cada uno pueda tomar libremente y en responsabilidad sus decisiones y sus objetivos. Porque eso es evidente, lo que vale para una persona que pueda, digamos, ahorrar a diez años, pues no es lo mismo que una persona que esté a seis meses vista. Cada cosa, digamos, tiene sus plazos, sus momentos y, evidentemente, lo que sí que no hay es una información adecuada, digamos, para cada uno de ellos, porque lo que sí que es una realidad es que la gente es más inversora o ahorradora a largo plazo que lo que realmente se piensa en una instancia. O sea, es muy normal. Me pasaba a mí y le pasan a nuestros padres y le pasa a cualquier persona con la que hables. Todo el mundo está intentando renovar su ahorro a un año, renovarlo, y cuando quieres acordar, han pasado cinco años y lo que sigues es, a lo mejor, pues ahorrando un poquito más y tienes, digamos, esa manera de ser. Y cuando han pasado cinco años, jolín, si hubiera hecho esto de una determinada manera en su momento, pues hoy las cosas hubieran sido diferentes. Es poner el dinero a trabajar. Desde luego, vamos, desde luego. O por lo menos a mantener el poder adquisitivo, que para mí es lo fundamental. Claro, porque hablabas de la inflación, que es evidentemente un gran ladrón de ahorro. En mi caso fue la experiencia más fuerte y la di por buena, porque cuando te pasan este tipo de cosas y las aprendes, pues ese es el precio que pagas por un buen aprendizaje, que yo en ese caso lo di. Digo, bueno, pues ya está, he aprendido y que no me vuelva a pasar. Bueno, gente que nos está viendo en este momento y te preguntaría, ¿renta fija o renta variable? Bueno, menuda pregunta. Yo no soy agnóstico a nada. O sea, como he dicho antes, cada cosa tiene su función. De hecho, mi cartera personal, de la que yo puedo hablar, de lo que yo hago... ¿Cómo ahora tienes distribuida? Tiene ambas cosas. De hecho, yo cuando comencé, claro, cuando comienzas, y comienzas con el miedo, no conoces las cosas, pues ¿qué haces? Pues comienzas con mucha parte fija y a lo mejor con poca variable, pues bueno, pues para ver cómo va, sabes que la variable puede caer y entonces vas poco a poco, digamos, intentando ver, primero conocerte a ti mismo, porque no es lo mismo que alguien te diga la renta variable puede caer cuando te enfrentas a una caída de verdad. Esos son, digamos, conocimientos que uno tiene que pasar pues para saber qué es lo que puede soportar y cómo puede enfrentarse a ese tipo de situaciones. Pero la realidad es que a lo mejor empecé desde el principio pues con un 80, fíjate, en renta fija, por así decir, y depósitos, y un 20% en renta variable y ahora pues está al revés. Ahora está, digamos, casi, casi permutable. Muy a lo Benjamín Graham, pues siempre te dice un 80-20 para que cuando lleguen momentos a lo mejor, pues como los que estamos viviendo actualmente, no un poco de volatilidad en el mercado, pues oye, pues si cae la renta variable un poco, pues puedas añadir, puedas añadir posiciones y promediar precios mucho más baratos, por supuesto. ¿Cómo te ha ido en tu carrera de inversor? ¿Ha habido momentos muy difíciles? Bueno, muy difíciles. Pasé 2008. Cualquier persona que haya pasado 2008 invertido puede contar cualquier batalla, cualquier batalla como cualquier abuelo con nuestros abuelos. Vamos, en 2008 lo recuerdo como un año en el que tuve que leerme los libros que ya me había leído a veces para reafirmarme en que el sistema que estaba siguiendo era el correcto. Me acuerdo perfectamente que muchas veces lo digo, era como echar agua en el desierto. Es como antes, echabas agua en el desierto porque la cosa caía y antes de que cayese el agua ya estaba evaporada. Casi, casi desde máximos los índices o los fondos de inversión llegaron a caer entre el 40 y el 50%. No es poca cosa. Y sobre todo porque se venía de momentos de mucha subida que también a lo mejor en algún momento lo tenías que corregir. Pero bueno, estaba seguro de lo que estaba haciendo. Tener conocimiento de lo que haces creo que te es la mayor seguridad frente a lo que pueda pasar. Y hoy en día, ¿qué tengo que decir? Pues que aquellas inversiones que hice en 2008 evidentemente hoy son las mejores. Marcos, ¿qué es para ti y cuándo descubres el value? Bueno, para mí el value es la manera de invertir más racional que conozco de todas las maneras de invertir que he leído o por lo menos que he experimentado. No significa que sea como te he dicho, no es la única que sigo, pero evidentemente tiene el mayor porcentaje en mi cartera con mucha diferencia con respecto a la renta fija o con respecto a gestión pasiva que como tal también es una parte para mí importante en mi cartera. ¿Cómo lo descubro? Pues bueno, pues como todo, lo bueno de ser cazador de depósitos y buscar valor cazando depósitos y lo bueno de tener haber leído algún libro al respecto pues es una casualidad. A lo mejor nadie se acuerda pero existía antes un banco que se llamaba Banco Gallego que era capaz que permitía contratar los servicios de fondos de inversión de Álvaro Gutmann y para Més y como yo ya había leído al respecto digo mira por dónde contratando un depósito al 5% que por entonces para mí era una rentabilidad más que aceptable voy a empezar a invertir en la forma de invertir más racional que me parece de las que he leído y de las que creo que puedo empezar a probar. Evidentemente no es que lo hubiera probado evidentemente aquello fue la mejor decisión que pude haber tomado nunca y desde luego desde entonces no he dejado de invertir en valor cada vez a más desde luego. Ahora para ser inversor en valor hay que tener paciencia es fundamental. Yo creo que es la clave yo creo que es la clave fundamental paciencia y y no ponerte y no creo que no ponerte nervioso frente a lo que pueda pasar quizás es también porque como te digo como antes los que hemos pasado 2008 creo que estamos totalmente condicionados a pues eso a que tengamos una pérdida de evaduos lo suficientemente significante que creo que nos ha inmunizado frente a las que vinieron mucho después entonces bueno creo que la paciencia a todos aquellos que pasamos aquel año la paciencia se presupone pero sobre todo es la convicción yo creo que el hecho de saber qué es lo que estás haciendo creo que es lo que lo que te deja más tranquilo frente al futuro. No ponerse nervioso no vender en el momento que no tienes que hacerlo bueno es que eso se debe de esperar que eso es digamos clave en una inversión a largo plazo. Bueno desde luego de hecho cuando la gente vende yo creo que es el mejor indicador para empezar a comprar y esto aunque pueda parecer un poco sui generis un poco de decir jolín qué facilidad de decir cuando baja compras pues la verdad es que es así y quizás fíjate yo creo que llega un momento en el que la inversión se convierte más en ser emocionalmente capaz de hacer una inversión metódica en el largo plazo y olvidarte del ruido que de lo que es la propia inversión en sí. Hay mucha gente Marcos que habla de la inversión en los buenos tiempos de la bolsa cuando estaban máximos ¿cómo ha cambiado esto? porque el parámetro de medición es distinto en este momento bueno esa pregunta tengo yo una guerra santa precisamente en las redes que alguien pensará yo que tengo algún problema con eso pues pues fíjate sobre todo en España sobre todo en España tenemos la conciencia de que de que nuestro índice el IBEX está está todavía deprimido porque como en los máximos de 2017 llegó a 16.000 puntos y ahora está no llega a 10.000 pues la gente se piensa que todavía estamos a un 60% de aquellos máximos nada más fuera de la realidad o sea durante todo ese tiempo el IBEX debe ser de los índices que más dividendos reparten y ese dividendo se queda en el bolsillo de los inversores nadie se lo lleva y ese dividendo durante todo ese tiempo pues hace que ojo no digo que el IBEX haya sido la mejor inversión si hubieses invertido en los máximos pues el 2017 porque estarías a lo mejor casi comido por servido un poquito quitándote las comisiones que te cobraría digamos un fondo al respecto pues estarías hombre ganando dinero pero no digamos no sería digamos la inversión de tu vida pero claro también tendrías que haber tenido la mala suerte de haber invertido todo el mes que estuvo en 16.000 o sea hay que poner las cosas en contexto el IBEX invirtiendo un poco recurrentemente una gestión pasiva normal oye pues es un índice pues que está entre el 6 el 8% anual pues nada como la renta variable la otra cosa es que hoy durante este tiempo con respecto a la bolsa americana o otro tipo de bolsas pues ha sido una bolsa que ha estado muy muy retrasada me acuerdo los tiempos en los que comencé a invertir cuando estaba Bestinver pues con Álvaro y con Paco Paramés que ir a los bancos y que te dijesen bolsa española era la moda o sea porque era la bolsa española la que subía más o sea que fíjate como cambian a veces los cuentos y nadie dice que en el futuro se retomé volvamos a recuperar el camino perdido yo confío en el país o sea y confío y confío en las empresas que tenemos en España al respecto 16.000 de entonces no sumo en 1.000 de ahora no desde luego desde luego así lo puedes extrapolar hoy podrían ser entre 18.000 y 19.000 ya no te he hecho la cuenta pero vamos la suelo hacer casi todas las semanas o sea tengo una guerra santa con eso la capitalización es un error es un error recurrente digamos bueno para acabar quería tú estás en las redes sociales intervines en la radio en medios de comunicación y habrá mucha gente que diga bueno este Aosí Marcos no es de una gestora no es de una empresa no es de un banco le pediría consejo un consejo de igual a igual casi con su experiencia tú qué recomendarías a una persona que quiera poner su dinero sus ahorros a trabajar que quiere invertir qué es lo que tendría que hacer desde tu experiencia desde lo que en tu círculo cercano vas viviendo cada día bueno lo primero es que se informe yo creo que y además y ahora en los momentos están para informarse de manera adecuada sí no vamos a negar que la sobreinformación a veces es abrumadora pero yo creo que hay herramientas que ojalá las tuviéramos para sí algunos cuando comenzamos para saber qué tipologías de inversión hay qué metodologías de inversión hay y desde ese punto que coja la que más sentido y sobre todo más racional y más lógica tenga con arreglo a su a su forma a su forma digamos a sus objetivos y a su forma digamos de ser porque casi esto llega un momento en el que es casi como una forma de vivir casi yo casi lo planteo de esa manera ahora puestos a elegir si alguien me lo pregunta pues si el hecho de que mi cartera tenga el 70% en inversión value o sea en ese tipo de filosofía pues diré que inviertan de esa manera pero sin sin denostar ningún otro tipo de formas de invertir que para otros plazos y para otro tipo de caminos porque hay gente que no se puede plantear ciertas volatilidades pueden ser también válidas yo creo que estamos en una era de la información sobre todo de compartir la gente está compartiendo conocimiento y yo creo que con arreglo a eso la gente lo que tiene que hacer es informarse y luego bajo su responsabilidad y libertad invertir de la mejor manera posible pues en ese conocimiento el que hace referencia hemos puesto en marcha en esa línea este canal de comunicación Advalor You para informar para que la gente pueda conocer experiencias como la tuya te quiero agradecer muy sinceramente que hayas accedido a nuestra invitación porque creo que puede ser un referente y por ejemplo para mucha gente y mucha suerte en las inversiones Marcos Álvarez AUSI hoy nuestro invitado en Advalor You AUSI 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 AUSI